muy buenas a todos y ser bienvenidos una vez más al rincón de kiraba y vengo con otro episodio de mi situación actual ya que el día 29 de junio fui a ver al especialista en hombro y pues bueno si estáis en el grupo de telegram ya os comenté por ahí unas pinceladas pero aquí como suelo hacer en mis vídeos de mi situación actual pues amplio manos con todo no va a ser un vídeo muy largo pero ahí vamos como digo el día 29 fui al hospital tenía cita con el especialista y después de entrar dos horas y media tarde una vez que entro me pregunta usted cómo está yo pues viene desgraciadamente igual y sería ya comprendo a ver déjame el brazo suelto no me lo cogió me hizo este es el bueno me hizo un movimiento así dice ya no podemos la verdad de uno no puedo más me suelta el brazo y le dice a una compañera que está en el ordenador ve hasta aquí llega no puede más vale nada esto lo que yo le dije su caso lo único que puede hacer rehabilitación porque su caso no se puede operar y lo único rehabilitación y la rehabilitación sería para que no se le quede el brazo totalmente paralizado y en quien lo sabe para que lo pueda mover un poquito usted ha ido rehabilitación yo digo mire usted fui como como yo os comenté aquí no a varios auxiliadores me dijo que no estaba en condiciones para rehabilitación por la contractura y la la dureza y los dolores que tenía que no estaba en condiciones de hacer rehabilitación de hecho mire usted el informe que pone que hasta que no se me reduzca mucho directamente se quite lo que viene siendo el dolor no puedo hacer rehabilitación y me dijo ya pero es que su solución es la rehabilitación si no es que el hombro se le va a quedar congelado siempre yo le estoy transmitiendo a usted lo que me ha dicho su compañera de mar y auxiliadora yo no soy médico yo simplemente le estoy diciendo usted lo que me dijo ya no ya ya yo lo sé y entonces no le ha dado rehabilitación ya le digo que me ha dicho que no estaba en condiciones de realizarla dice bueno no y esto os lo juro es soy capaz de un día que mi madre venga a casa decima a ver favor ponte aquí y dice es verdad mentira lo que digo os lo juro por mi hija es palabras del tío del médico especialista yo no suelo decir esto pero ya es que no me queda otra y te lo voy a decir el hospital está que es una mierda así que no creo que te den rehabilitación así que lo que yo te digo que haga es lo siguiente te voy a dar escrito el nombre de un médico que tengo hoy el papel no lo voy a enseñar por el tema de la ley de protección de datos dice te voy a dar el nombre de un médico que yo conozco rehabilitado que es muy bueno que está en tal sitio tú vas allí que te dé rehabilitación y en tres meses nos vemos eso sí el médico es privado así que lo tienes que pagar tú lo paga tú te rehabilita y en tres meses nos vemos y verás cómo está mejor a lo que yo me quedo así y le digo pero yo estoy viniendo aquí por la seguridad social como que usted me manda ahora un privado y me está diciendo que me coste yo mi cura sí sí es que ya le digo el hospital está saturado está hecho una mierda es que no no digo yo está hecho una mierda es que él lo dijo o sea palabras textuales y lo repito lo juro por mi hija es que el hospital y todo la administración toda la burocracia del hospital está que es una mierda y visto lo visto me parece que no le van a dar rehabilitación así que usted va a esta persona que yo conozco es de confianza y es muy bueno usted lo paga se rehabilita y en tres meses nos vemos yo le dije que no estaba convencido para nada le dije hombre no yo le lo pongo la seguridad social como coño usted me manda al privado y que me lo pague yo lo normal que eso no se lo dije pero lo normal es que si tú ves que ahí no hay nada que hacer y me tienes que mandar a un privado porque de hecho una me lo hicieron en un privado pero por la seguridad social me dieron un volante con eso yo fui lo entregue me hicieron el ataque yo no pago un duro pues lo mismo con la rehabilitación no si según tú es la única solución para mejorar un poquito porque ahora continúo ampliando va mejor un poquito pues un volante yo se lo entrego al fulano y le digo mira el menganito dice que usted tenga el volante me da las sesiones que me tenga que dar y punto pero yo lo pago un duro porque para nuestro ahí la seguridad social me dice que no o sea lo de que me dé el volante y tal no le dije nada pero vamos y me ha salido me dijo que no porque coño es que no me dijo nada es que no me hizo nada me hizo lo del brazo así y ya está no me hizo más nada para eso dos horas y media tarde entonces el tío una vez hecho esto se va para la puerta la abre y me habla desde la puerta con la puerta abierta como diciendo de aquí no hay nada que hacer fuera y a mi madre bueno señora venga que nada que eso es lo único que hay venga pero así venga usted cree que eso es un médico y yo me paré con la que está en el ordenador y había otra mujer al lado sentado que me dio unas pegatinas dice para cualquier perdón cualquier consulta duda estas pegatinas o vale y yo como le dije a la del ordenador y la mire usted llevo con esto ya un año y cinco meses no sigo igual no puedo mover brazos digo con dolor estoy yendo a la unidad del dolor que me ha subido ya os leí el informe me ha subido a 150 a la praga valina y me ha dicho que seguramente me va a tener que subir a los 300 que eso ya es fuerte de cojones sigo si podemos ver brazos sigo con dolores que me cago sigo sin dormir de hecho es que se ve la cámara es una mierda pero es que aquí me estoy viendo en el programa y esto se ve negro pero así como un parche como un panda es que es que no no puede ser y la solución que me dais es búscate la vida y nos vemos tres meses no estoy de acuerdo a lo que voy también amplio en este vídeo porque ahí acaba la historia ya y yo diciéndole al médico que bueno que visto lo visto que si había solución dice solución parcial puede haberla pero es rehabilitación en su caso no se puede operar en rehabilitación y ya está y a ver hasta dónde llegamos tarde un mes dos un año toda la vida punto yo ya está eso es lo que se hicieron eso lo que es punto bueno pues vale me fui de allí hecho un toro mi madre tranquilízate tranquilízate pero es que ustedes decidme es que tú vas a un especialista con una pequeña esperanza de hecho lo puse en el grupo de telegram aquí estoy en el hospital esperando al especialista y todo el mundo mucho ánimo no sé qué que os lo agradezco enormemente pero ahora tú entras y te ocurre esto dice es que qué especialidad tiene este hombre porque me hace gir dentro dos horas y media tarde para decirme búscate la vida adiós nos vemos en tres meses para eso no lo veo y lo que voy a incluir en este vídeo también lo que voy a meter es que la famosa prueba la gambagrafía que no se había pedido como el vídeo anterior dije no se había pedido que por fin me llaman y me bueno os voy a contar la historia me llaman el día anterior el 28 me dice fulanito sí soy yo vale es para que usted tiene aquí una prueba se tiene que hacer medicina nuclear sí para mañana el 29 a las 9 de la mañana digo ya creo que no va a poder ser porque a las 12 tengo cita con el especialista mira en el ordenador es ahí si es verdad bueno pero si usted viene a las 9 de la mañana a las 12 está listo digo sí pero como en medicina nuclear después estoy irradiando y se supone que el mínimo 24 horas y como recomendación son 48 horas debo de tener cuidado con quien tengo contacto especialmente con niños y mujeres embarazados en un hospital es que hay de todo hasta gente enferma así es verdad bueno pues entonces voy a buscarle otro día o sea la persona que está responsable no cae en que estoy irradiando y que hay si es verdad entonces no puede ser bueno entonces te busco otro día me llamó en el día de ayer que fue el día 1 de julio y me dijo que para el día jueves 7 creo recordar de hecho lo voy a ver aquí en el ordenador en el calendario efectivamente el día jueves 7 a las 9 de la mañana así que el día 7 jueves a las 9 de la mañana tengo que estar en el hospital me han dicho que me meten un fármaco que un fármaco vía por venas que es radiactivo que me meten en una cámara para sacar una serie de imágenes que después tengo que estar dos horas por ahí dando vuelta para que el líquido vaya por todo mi cuerpo y otra sesión de fotos en la máquina digo foto porque así es como me lo dijo ella es la primera vez que me van a hacer este tipo de prueba así que no sé cómo va a mi madre si se han hecho varias veces más de hecho así que es como una una máquina que te hace fotografías de todo y pues nada ese cuando me haga la prueba durante 24 horas mínimo recomendado 48 horas no puedo tener contacto con mi hija ya por suerte hablo con mis padres se la van a llevar a su casa así que esas 24 48 horas no voy a estar con mi hija y pues nada deduzco yo no sé fármaco si tendrá algún tipo de efecto más allá de la radiación si si tendrá algún tipo de efecto de yo que sé que me dé sueño me deje atontado yo digo como es la primera vez no sé cómo va esto vale si me veo con fuerzas y ganas el mismísimo jueves 7 haría un vídeo para transmitir lo que ha pasado vale y de momento pues poco más no tengo mucho más que añadiros porque la verdad que el especialista no me ha dicho absolutamente nada porque como yo le dije a él es que el 2 de agosto tengo que pasar tribunal médico y ya me prorrogaron seis meses y según lo que yo me he informado legalmente ya no hay más prórroga pero ya ya yo lo sé pero bueno es que su caso de rehabilitación ya y ya y fuera que sobra así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y lo dicho si el jueves 7 me veo con fuerzas y ganas pues directamente haré un vídeo y seguramente en el grupo os iré escribiendo y comentando por cómo va el asunto no así que pues nada una vez más espero que os haya gustado el vídeo os haya servido nos veríamos ya en el próximo episodio muchísimas gracias y hasta la próxima